Hola, ¿qué tal? Mi gente, feliz lunes y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Amanecimos con un poco de inestabilidad, lluvias al inicio de la mañana se podrían extender en horas de la tarde con probabilidad de tormentas, así que mucha precaución si ustedes van a hacer cualquier actividad afuera. Recuerden que las temperaturas estarán en el rango alto de los 80, un día extremadamente cálido. Por ahora, 82 grados para ustedes en el área de Conérico, con mínimas de 70 y un 69% de probabilidad de precipitaciones. 87 para ustedes en el área de New Jersey, con mínimas de 69 y un 74% de probabilidad de lluvias. 85 para Nueva York, con mínimas de 71 y un 66% de inestabilidad. Mientras que la humedad relativa se estará sintiendo de 74%, viento soplando desde el suroeste de 9 millas por hora, muy suaves y variables. Ya para la noche nos espera un atardecer a las 8 y 30, con probabilidad de tormentas en la noche, una humedad relativa de 77%, vientos que cambian de dirección y lo hacen desde el oeste de 8 millas por hora. Recuerden que la puesta de la luna será a las 5 y 5 am. Disfrutaremos de luna llena y no olviden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América. Gracias por ver el video.